Son sorprendentes los beneficios para el organismo cuando bebes agua en ayunas. De acuerdo con los expertos, un 75% de los músculos, un 90% del cerebro, un 22% de los huesos y un 83% de nuestra sangre son agua. Teniendo en cuenta estos datos, imaginémonos lo importante que es consumir agua a diario para mantenernos saludables. Para aprovechar aún más sus beneficios, lo recomendado es tomar por lo menos 4 vasos de agua cada día inmediatamente después de levantarnos, es decir, con el estómago vacío. Veamos a continuación los beneficios de beber agua con el estómago vacío. El consumo de agua por las mañanas puede aportarnos varios beneficios para la salud que podemos aprovechar si adoptamos este buen hábito todos los días. Todos nuestros órganos necesitan agua para funcionar correctamente y que mejor que hidratarlos desde que nos levantamos. El consumo de agua con el estómago vacío contribuye a la eliminación de toxinas y otros desechos que nuestro organismo no necesita y que pueden afectar la salud. De esta forma, cuando consumes agua con el estómago vacío estás ayudando a depurar tu organismo e incluso aumentar tu metabolismo. Cuando consumimos agua con el estómago vacío también obtenemos otros beneficios importantes, como la regulación de la temperatura interior, la hidratación de nuestros órganos vitales, la mejor absorción de los nutrientes y la oxigenación de las células. Asimismo, beber agua con el estómago vacío también puede contribuir a la pérdida de peso, pues este líquido puede provocarte una sensación de saciedad que frenará ese deseo de comer todo el tiempo.